Grupo de cumbia, grupo de tequila, carrasco, chico, la mano de lo que yo te quiero, vamos, 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 vamos Toma Sama se mueve Sama se mueve Dale Ahí está, ahí está mi canal, míralo Soñé contigo, vivo la madrugada He despertó al destino, pero tú ya no estabas Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes Tanto que te persigo, y tanto que te escondes ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento, para que la vida me devuelva ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento, tengo que decirte que no Quiero pedirte, pedirte perdón Me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Tengo una herida que cerrar, tengo una herida, amor, amor Quiero pedirte perdón, quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón, quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón, quiero pedirte perdón Tengo una herida que cerrar, tengo una herida, de tus mentiras Sé todo lo que te aguanté, ahora no te preguntes por qué No quiero recordarte cosas que tú sabes Tómate tu tiempo para que me olvides como yo no te recuerdo No tienes perdón, me dañaste el corazón No quiero recordarte cosas que tú sabes Pómate tu tiempo para que me olvides como yo no te recuerdo No tienes perdón, me dañaste el corazón Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Tengo una herida que se da, tengo una herida de amor Quiero pedirte perdón, quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón, quiero pedirte perdón ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tienes que saber que me arrepiento Para que la vida me devuelva ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que tu almas? Tengo que decirte que lo siento Tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Me duele tanto recordar, me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Tengo una herida que se da, tengo una herida de amor Quiero pedirte perdón, me duele tanto el corazón ¡Vámonos! ¡Vámonos!